Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en el episodio de más de Fortnite Y llega la celebración del quinto aniversario del juego Trayéndonos unas cuartas cosas gratis, que de hecho pueden ver ahí las tres cosas gratis El pico de pastel, que si se fijan tiene un rollo como muy brillante, cromo extraño en su cobertura Igualmente el pastel mochila, que es clasiquísimo Algo que tengo que decirles pequeñito curioso sobre mí, es que el único evento que no jugué fue el número 2 Por lo que tengo todos los pasteles de 1, 3, 4 y ahora el 5, pero... Maldito número 2, maldito número 2, pero en fin No sean como yo, jueguen el 5 y no digan maldito número 5 en el futuro, ok Pero bueno, tenemos, celebren el quinto aniversario Primero, a partir del 23 de septiembre a las 10 a.m. hora de Argentina, 8 de México Y ustedes extrapolan sus respectivas horas El 23 en la mañana, vaya, va a empezar lo que es el evento de aniversario de Fortnite Con varios vistazos que ya les voy a... Varios vistazos, varios, por estar leyendo Varios misiones, que ya les voy a mostrar cuáles son Vamos a dar un vistazo a esas misiones Las misiones de cumpleaños, aquí nos detallan un poco más Así nos van a dar estos premios como tal Experiencia y estos respectivos regalos Como ya les dije, esto es un spray, una mochila y un pico de aniversario Está bien Luego está, fotografía de cumpleaños Hay un reto de fotografía que en este caso no voy a detallar demasiado Porque, a ver, podemos leerlo rápidamente Dice, regresa para unirse a la celebración La fotografía, como siempre queremos que nos muestren sus mejores capturas de Fortnite Que representen un tema determinado Ya sea el tema... Puede ser celebrar el cumpleaños ya sea de Fortnite o de un jugador O su recuerdo favorito de los últimos 5 años Así que casi que cualquier cosa puede ser el tema Un evento o casos por el estilo Y si hagan una foto temática pueden participar Comparten sus capturas de pantalla de fotografía de cumpleaños Con nosotros en el hashtag FNBR5 Que es Fortnite Battle Royale 5 aniversario En Twitter, Instagram o Facebook Usando la opción de Flare en Reddit Y destacaremos algunas de nuestras capturas de pantalla de favoritas en la publicación Ok, no hay un premio particular por ello Simplemente lo van a destacar en la publicación Está bien, tiene sentido Y pues básicamente es lo que tenemos con eso Es un evento chiquito, nada de otro mundo Pero estas son las investigaciones Las misiones que hay que completar para esto Pueden ver, la primera arriba es Tirar, como se llama esto Regalos de cumpleaños Los típicos regalos que uno lanza y se forma una cajota Hacer 5, tirar 5 de esos Eso les va a dar el Spray como tal Nada de otro mundo, realmente esa misión Obviamente los regalos volverían durante esta época Para que ustedes puedan lanzarlos y demás No se estresen con ello, obviamente Luego, consume pastel de cumpleaños en diferentes partidas Es en 5 partidas diferentes Por ende, mínimo esto les va a tomar 5 partidas Pueden entrar, consumir Se tiran de un árbol Se entran a consumir, se tiran del árbol Y así lo hacen más rápido Si es que solo quieren hacerlo rápido Y no tienen tiempo y para no perderlo Esa es una opción, no hay problema O se tiran, bueno, en fin, tiene la idea Normalmente los pasteles Estos están en las ciudades Dígase, vayan a los lugares con nombre Y generalmente casi todos ellos van a tener Un pastel gigante con un montón de trozos de pastel alrededor Comen uno en la partida Se van de ahí Y GG's De hecho, si quieren terminar rápido Otra opción es ir al pastel Porque mucha gente va a estar haciendo la misión Cuando empiece esto Vayan al pastel Se comen el pastel Se caen ahí Estoy segurísimo que alguien le va a hacer Y hasta luego Siguiente partida Y finalmente tenemos Usa Globos en una sola partida 5 nuevamente Obviamente son 5 por el quinto aniversario Digo, tiene Decada bastante claro En una sola partida van a poder hacer Tanto lo del Spray como lo de los Globos Si utilizan los 5 Globos Igual generalmente los Globos Si no me equivoco Vienen en packs de 5 Por lo que simplemente Úsenlos Suelten un par Y ponen otros 2 Y listo Globos Y listo Eso es todo lo que tendrían que hacer Básicamente para esto Y con eso consiguen Las respectivas premios particulares Del aniversario de Fortnite Y amigos Eso es todo No es mayor cosa No es gigantesco Pero es cool Porque bueno Es gratis Y además es aniversario del juego El juego logró estar 5 años por acá Así que bueno Esperemos otros cuantos 5 años más Pero bueno Eso es todo Por ahora ¿Qué les pareció? ¿Qué les parecen los premios? Y en sí las misiones Porque realmente Los premios no son una gran cosa Pero las misiones Son muy rápidas de hacer Sinceramente Así que tampoco Mucho rollo En fin Nos vemos con más Próximo episodio Y en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!